Estamos en la piscina de Cleopatra y te dan chance de venir y nadar entre vestigios de ruinas grecorromanas. ¡Qué loco es eso! Y son aguas termales, miren qué belleza. Bueno, échate pa' acá. Estamos en la piscina de Cleopatra, nada más ni nada menos que de Cleopatra. Aquí uno tiene chance incluso de meterse a la piscina. Miren esto. Claro, todo el mundo quiere tomar foto. Déjame irme hasta el otro lado. Hay una cantidad de gente impresionante y aquí en Turquía todavía es de esos países que permiten fumar. Entonces están fumando por todas partes. Miren, qué padre. Y, o sea, no nada más eso. Pagas y te dan chance de venir y nadar entre vestigios de ruinas grecorromanas. ¡Qué loco es eso! Y son aguas termales, miren qué belleza. Ay, se me antoja eso. Lástima que no traje mi traje de baño y que nada más nos dieron, no nos dieron suficiente tiempo. Si no, miren, patitas pa' qué te quiero, ya me hubiera cambiado. Pero yo creo que este destino es pa' venir unos cuantos diitas para, para hacer esto. Miren qué padre. Pues a los que les gustan las piscinas, los balnearios, esto, esto está fabuloso. Miren, se imaginan Cleopatra andaba por acá echándose sus clavaditos y estaba nadando. Mientras esperaba a su amado. ¡Qué padre! Y miren, ahí están también otras ruinas. Y miren cómo le hacen para el agua. Y son agua, es agua termal. Vamos a mojarnos con esa agua termal. Yo quiero mojarme con el agua termal. Haces así y jalas agua. Está calientita. Bueno, lo hacen así. Miren qué padre. Pa' que lo puedas, ahora sí, sacar. Huele rica. Le echamos agüita. Mira, mira. Ponte para acá. Miren, mira, mira. Ve. Ahí te va. Ahí te va agua. ¡Ay! ¡Qué padre! ¿Ya viste? Sí, a ver, a ver. A ver, órale. Sal, espérame. ¿Va, aquí está? ¿Ya? Ya está. ¡Ay! Está calientita, calientita. ¡Ay! Está tibia. Ni muy fría, ni muy caliente. Está riquísima. Ya. Nos refrescamos. Con un poquito del agua de la piscina de Cleopatra. A ver, vamos a ver qué nos dice por aquí. Ah, miren. Es que es todo esto lo que se curaba con esta agua. Les digo que venía la gente enferma y se venían a curar aquí. Este, la hipertensión se curaba. La psoriasis, o sea, enfermedades de la piel se curaba. Tenía rumas, se curaba también. Ay, tomar el agua también cura. Porque tiene bicarbonato y calcio. ¡Ándale! Bueno, se ve bien limpiecita, bien claro. Está calientita. Parco. ¡Fum Michael! Parco. Parco. Gracias por ver el video.